¡Suscríbete al canal! 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 Salide, Salide! Esa! Vamos, vamos! Ah, coche, andate, coche! Pero qué estás haciendo viejo, parate, estás comiendo todo! ¿Qué hacés? Me comí el de la lavandina! ¡No! 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 Vamos, chicos! Vamos, chicos! Vamos, para acá, ¿no? ¡Ey, solo! ¡No! 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 Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, Diego, vamos. ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Dios mío! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Fuerza! 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 ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale, Axel! ¡Dios mío! ¡En este segundo tiempo me va a agarrar una úlcera mía altura! ¡Tranquilos! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¿Pero qué te pasa vos? ¿Qué? ¿Me pone de entrada? Te pongo en las duchas te voy a poner. ¡Vos sentate acá, gamusa! ¡Dale! ¡Uff! ¡A siempre se la agarran con los sindicalistas! ¡Por fin te encuentro! ¿Qué te pasó? Se me hizo tarde. ¿Cómo vamos? Y ganábamos 2 a 1. ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, hija! ¡Vamos! ¡Apretá! 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 ¡Muy bien! ¿Cómo empiezas? ¡Vamos, hija! ¡Apretá! 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 ¡Aprendá! ¡Apretá! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos cebollita! ¡Vamos cebollita! ¡Sacá rápido, Axel! ¡Bien, andate, Coqui! ¡Bien, bien, bien! ¡No bajes, no bajes! ¡Ahí, funcionáis! ¡No bajes, no bajes! ¡Vele! 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 ¡Nos empataron, don Lucero! ¡Déjeme entrar, que lo previendo! ¡Vale, sí, entra! ¡Gamusa, entra! ¡Vale, entra! ¡Referir! ¡Canto más! ¡Vele! 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 ¡Ay, sanabate, sanabate! ¡Que lleguemos al impacto! Eh, Vitor, ya vendiste todos los sándwiches No, Vichy, no, me los comí de los nervios Estoy por explotar